Muchas gracias, señora Presidenta, señorías, buenas tardes a todas y a todos. Bien, el otro día en el debate de la presentación de nuestra interpelación sobre la necesidad de desarrollar políticas específicas para estimular la conectividad y recuperar el sector turístico en Canarias, tenían una fundamentación esencial. Miren, todos los territorios del Estado español tienen sus características, tienen sus modelos económicos, tienen sus singularidades y nosotros las reconocemos. Pero en la misma medida de los canarios tenemos que poner encima de la mesa que la dependencia que tiene Canarias y su modelo económico del turismo, mal que nos pese, nos gustaría tener una dependencia menor, es una dependencia que no tiene comparación en el resto del Estado español. El turismo pesa en Canarias el 35% del PIB, cuando en el resto, en la media del Estado español, pesa el 11.7%. Esto es una diferencia del triple, ¿verdad? Y el turismo representa en Canarias el 40% del empleo, cuando en el conjunto del Estado es el 12.8% del empleo. Por lo tanto, yo creo que cuando estamos planteando que existe una singularidad en el modelo económico canario, que depende de una forma también muy singular del ámbito turístico, no estamos viniendo a pedir ni prebendas, ni a plantear bonificaciones graciosas, ni siquiera a llorar un poco. Venimos a describir una realidad distinta, que por lo tanto creemos que merece una respuesta distinta. Hemos dicho con claridad que la pandemia, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista sanitario, se ha comportado mejor que en Canarias, que en otros territorios. ¿Saben por qué? Porque pudimos cerrar la frontera. O sea, es una de las ventajas que tiene el aislamiento. ¿Saben cuál es el problema ahora, en la segunda pandemia, en la social y económica? Pues que ahora eso que nos sirvió para salvarnos de la sanitaria nos puede crear un drama social y económico en Canarias de primer orden. Porque también le dábamos los datos el otro día. Digo, miren, si en la crisis anterior, en la gran llamada Gran Recesión, que nada tuvo que ver con esta en su gravedad, porque esto es un cero turístico, Canarias llegó al 34.7% de desempleo, lo cual es una cifra monstruosa en relación con el resto del Estado español, ahora podemos tranquilamente pasar del 40. Y esto, cuando todos los indicadores hablan de que en el conjunto del Estado español la cifra podría ser, en tono, en letras rojas, grandes, mayúsculas, en torno al 20%, pues estoy seguro que ustedes entenderán que yo tengo la obligación de venir aquí a defender una tierra que vive de lo que vive y que podemos sufrir una auténtica fractura social y económica si no actuamos. Yo le diré una cosa, miren, en el año 2009, gran recesión, Canarias recibió unos 10 millones de turistas. En esta ocasión, si llegamos a 5 millones, nos podemos dar con un canto en los dientes en todo el año, a 5 millones. Y esto significa la broma de una caída del PIB de en torno al 20%, que es una monstruosidad, y una pérdida de 9.000 millones de euros. Bueno, si ya en este momento tenemos más del 40% de la población canaria, o bien en ayudas por los ERTE o en situaciones especiales como los autónomos, o en paro puro y duro, que es más del 40% de la población activa, ustedes se dan cuenta del drama que estamos diseñando. Por lo tanto, yo tengo la obligación a venir aquí a defender la singularidad, no desde el punto de vista del privilegio, sino desde el punto de vista de la supervivencia. Yo tengo que agradecer, primero, el apoyo que nos han manifestado varios grupos de la Cámara, a los que les agradezco sinceramente el apoyo, cuando son cosas que no tenían mucho que ver con sus territorios. En el caso de Vox, hemos recibido un conjunto de enmiendas que dicen donde pone Canarias, añade usted y Baleares. Bueno, esto quiere decir que ustedes no van a reconocer nunca que Canarias tiene unas singularidades, y en segundo lugar, a mí me parece una falta de respeto a Baleares estar yo añadiendo Baleares en una moción que ha hecho Nueva Canarias, porque me parece una falta de respeto. Yo creo que la gente de Baleares son perfectamente capaces de diseñar su política como es público y notorio, y no hemos recibido ningún planteamiento de ningún tipo. También tengo que decirles que los gobiernos de Baleares y Canarias hablan bastante. Por lo tanto, añadir Baleares está bien, pero si lo que se pretende decir es que no se reconoce la singularidad de Canarias, pues ya disculparán, pero no estamos de acuerdo. Tengo que pedirle disculpas a los representantes de Ciudadanos, sus enmiendas me llegaron tarde, con todo respeto. Creo que la esencia de lo que he visto por encima es que no les gusta, de nuevo, esto de que se reconozca la singularidad de un territorio, como si estuviésemos planteando la fractura del Estado, que no es el caso, y entonces no podemos estar de acuerdo, no podemos compartirlo, estamos en posiciones diametralmente opuestas. Yo tengo que agradecerle al diputado Sebastián Ledesma, con el que hemos estado hablando muy rato, del Partido Popular, su trabajo. Ha presentado un conjunto de enmiendas que demuestran que sabe de lo que habla. En Canario del Puerto de la Cruz es bastante normal que sepa de lo que habla, cuando hablamos de turismo. Decirle que yo le he explicado, yo estoy tratando de que esta moción sea lo más sencilla posible, porque nos interesa que tenga el máximo nivel de apoyo y singularmente de los partidos también que integran el Gobierno por razones operativas. Yo le he planteado que su enmienda al punto 7 transformarla en una adicional, dejando en el bien entendido de que el sentido profundo de muchas de sus enmiendas que yo no he desarrollado tanto para favorecer el consenso, no difieren en absoluto de nuestro planteamiento. En relación con el Partido Socialista, hemos tenido, Héctor y yo, largas sesiones aquí de intercambio de cosas. Yo creo que podemos hacer, aceptar algunas transacciones sobre el texto que hemos planteado, que no desvirtúa el sentido de la cuestión. Esto de ser el partido del Gobierno no tiene su importancia, don Héctor. Por ese motivo, nosotros hemos aflojado algo más de lo que solemos, ¿verdad? Pero queda clara una cosa. Nosotros insistimos en que hay que promocionar en el origen de los países emisores de turistas hacia Canarias y creo que hacia el resto del Estado, que la condición de seguridad, de estar libre de coronavirus, es un elemento esencial para fortalecer la demanda de los destinos turísticos seguros, como es Canarias y como es gran parte del Estado español. Esto se mantiene, no es una exigencia, pero confiemos en que trabajemos en esa dirección. Por lo tanto, yo anuncio incorporar esta enmienda adicional hacer las transacciones que hemos planteado que no en absoluto alteran el texto que habíamos planteado y yo me pongo a ello una vez finalizada la intervención. Muchas gracias por los 33 segundos de más, señora presidenta.